No Sí, bueno, con el señor Eduardo Hablo Hola caballero, ¿cómo está? Disculpa que te moleste, no sé qué horas sean allá en tu ciudad Tu número me lo pasó el señor Víctor Reyes No, desconozco ¿Quién habla? Bueno, habla Miguel Ángel Figueroa Soy un promotor de aquí, de la ciudad de Mexicali Bueno, órale Oye, pues quise charlar un poco Yo no sé si tus asuntos los tratas por teléfono O por correo, pero pues me di a la Me di a la tarea de llamarte Yo no soy el encargado De las fechas Pero tú eres el que cantas, ¿no? Yo no soy el encargado De las fechas, ahorita te paso un número Yo no vendo fechas ¿Tú no vendes fechas? No ¿Nomás vendes? ¿Qué vendes? Discos Discos es todo, compadre, neta Mira, no es para una fecha Yo soy de Mexicali Estoy interesado en hacer un dueto Con unos muchachitos No sé si conoces a los Vázquez Sons ¿A quién? A los Vázquez Sons ¿Los conoces? ¿A los quién? Vázquez Sons No, no los conozco Son de Mexicali Son súper famosos Nosotros queremos hacer un dueto No sé si lo tengan que tratar con otra persona O contigo Hacer un dueto ¿Y para qué disco? ¿Qué onda? No, o sea, queremos hacer una canción Mira No sé si te voy a desofender, ¿verdad? Pero la banda es una banda pop Es algo comercial, pues O sea, va a haber dinero de por medio Este Pero pues queremos hacerlo más profesional Que dé un cambio drástico acá A ver, a ver ¿La banda qué dices? No conoces a los Vázquez Sons No los conoces A los muchachitos de Mexicali Que se hicieron Que se hicieron súper famosos con la canción Se me hace muy raro Que no los conozcas En serio Señor Eduardo No, es que la neta Yo no me clavo Sin andar viendo música A lo mejor me pongo a hacer música No, pues qué bien, la verdad De hecho Yo soy el encargado también Del escenario de México Suena De hecho también por eso quería Comentarte eso Pero si quieres ese asunto Lo trato con la persona Que vende tus fechas Sí, no veo nada de eso Con la vida Del dueto pues sí lo vería yo Pero Pues no sé Como que No se me da mucho eso De Andar trabajando con Raza Que Que va en otra dirección A la mía Va a haber dinero de por medio Ah, pero el dinero De ahí viene Compa, un día lo tienes Y otro día no Arímate Te vas a llevar buena lana No, no Es que lo que nosotros queremos Es levantar Levantar la escena Pues sabes que la escena Está muriendo ahorita Y Queremos Queremos hacer un cambio Pues Para la radio Ya ves que el rap Casi no se oye mucho en el radio Ya Ya puro internet No, son pop Pues Pero o sea Lo vamos a hacer a tu estilo Pues O sea queremos Que metas a tu cuchara ahí Ah Es que no Es como Pues si le esperas al alma Pues ellos hacen pop Ellos hacen pop Yo no sé nada de pop No, pues ellos Si quieres este Si quieres pensarlo Echar una pensadita De todos modos Yo te propongo Eso que te dije De la fecha en México Suena Si sabes que es México Suena Me imagino No, que no Tampoco tengo idea De que me estés hablando Muchacho No puede ser Que no sepas Canal de las estrellas México suena No No Mira Si tienes Si tienes Una computadora Ahí a la mano Me imagino Que si sabes Lo que es una computadora Claro, claro Ok, ok Bueno Date la tarea Si quieres De revisar Eso de México Suena Para que veas Más o menos El escenario Cómo está La fotografía Todo acá Bien cool Va a haber varias fechas Vamos a traer varios raperos Vamos a traer a Big Metra Vamos a traer a CK Queremos hacer una noche De puro rap Para que levanta acá Chingón acá Y también hay una fecha Con Don Francisco También se llama Unidos por el rap No los dejemos morir Ese se llama Una fundación Que estamos haciendo Bueno No es mi fundación No sé cómo llamarlas Y campaña No sé Pero queremos Si sabes Qué concepto tengo ¿Verdad? No, pues es que Mira Yo para empezar No puedo cruzar A los Estados Unidos Porque soy persona No grata Neta Mis antecedentes penales Sí, sí Sí supe de eso Es que el programa Se va a grabar allí Con Don Francisco También Sí, no, no Va a salir Para que salga el chacal Allí No Es que me vaya mojado Deberías animarte Allí a salir Con Don Francisco Para que toques El trompetón Allí Como el chacal Lo tocas bien Fíjate No, no Qué mala onda Babo Que no te animes Aquí a la lumbre No Sí Depende cuál lumbre No, pues así se dice No, aquí Pues entré para allá No, pues La verdad Se me cayó un ídolo Así que Te pasas de lanza Babo De nada ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? ¿Por qué eres así? ¿Cómo que? ¿Por qué no te quieres animar? Ay, me duele mucho el corazón Babo Eh, no Tú no Tú no crees en Dios Mande 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 Claro que creo en Dios Pero Las personas que arreglan las cosas llorando no sirven para nada Bueno, yo seguiré adelante ¿Verdad que la vida sigue? ¿Verdad que la vida sigue? Chole ganas, copia Oye Oye ¿Sí es cierto? Sí Oye Bueno, te voy a mandar la convocatoria Pues ya para que me pases el número de tu camarada Y yo hablo con él mejor entonces Ya para Para terminar con esto Ya Para terminar con este infierno Que me has dejado solo Ay, 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 ay Finchato, gato Ah, ya, mira Si quieres mándamelo por Whatsapp Ah, no Ya no tienes el Whatsapp ¿Verdad? Yo escuché por ahí De que tu mujer te encontró los mensajes del Whatsapp ¿Qué tiene de cierto eso? Una que es puro pedo, ¿verdad? Ese es un asunto que a ti No te importa Procura verlo No, si me importa Porque yo también estoy en tu corazón Ah, finchijato, gato No me andes hablando, Joto ¿Cómo? Que no me andes hablando, Joto Déjame trabajar Yo quiero trabajar contigo Pero pues tú no quieres Ah, pues la chingada Mira, ya para Ya mejor, mira Se me cayó un ídolo A ver, la neta Voy a romper tus discos entonces Porque no me quieres dar tu corazón Mira, babo La neta Tú te me haces un vato bien cool, güey La neta Te me haces un vato súper No, no te vayas Eres bien chilo, babo Pero Pero no No me salgas con el Whatsapp De que tu mujer te encontró Los mensajes del Whatsapp ¿Y dónde quedo yo? A ver, ¿y mi lugar dónde está? ¿El lugar de qué, güey? ¿Dónde queda mi lugar? ¿Dónde quedo yo? ¿Yo quedo como la otra o qué? Mami, te chingas a tu madre, güey No te enojes Yo traté de hablar bien contigo De ofrecir trabajo Habla de Juan Gabriel, güey Tú eres Juan Gabriel, ¿no? Tú eres más famoso que yo Pero Yo te quiero a ti No, me chingas a tu madre, güey No La neta, babo Ya rompí tus discos Y te están quemando No me entiendes hablando ahí Para pinches mamonitas, güey De cosas de señoritas A mí, háblame para cosas serias Yo soy una señorita Por si no sabías Y trátame como una dama Si te crees señorita ¿Qué chingas? Háblame con más respeto Porque yo también me puedo enojar Así como tú Ay, sí, no más Yo también me enojo, ¿eh? Yo soy una drama queen Me enojo Y cuando me enojo Me enojo, ¿eh? Hazme enojar Para ayudarte a dislike A todos tus videos Y entrar a tu canal Y desuscribirme ¿Eh? Así que cálmate O me desuscribo a tu canal Oíste Y ahora le va todo Y tesoro le va todo Cortó cabeza ¿Bueno? Sí, buenas noches Con el señor Iván Perea Santos ¿Quién habla? Habla Miguel Ángel Alberto ¿Qué rollo, carnal? Eh, si me lo puede comunicar, por favor Él habla Ah, hola estás Buenas tardes, caballero ¿Cómo se encuentran en estos momentos? Bien, bien ¿Qué rollo? ¿Quién habla, güey? No sé quién habla Buenas tardes Mira Este, tú trabajas con el papá de Julieta Venegas ¿No? Haciendo diseños gráficos Y todo ese rollo, ¿no? Sí, mon Este, me pasaron tu número Porque supe de una persona Que hacía rap Que trabajaba con este señor No me acuerdo el número del señor ¿La quieres aplicar, puto? Acabo de ver el video del show Lana, huevo ¿Quién? Acabo de ver el video del show, güey Ya sé quién habla ¿Quién habla? Tú eres un vato bien famoso del YouTube La neta Ah, caray Creo que me estás confundiendo, caballero ¿Qué onda, güey? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás, don Dito? Me está confundiendo usted con un chavo muy guapo Ese hombre está muy guapo Yo no le llevo ni a los talones Ah, verga Oye Pinche voz inconfundible, güey Con, pues, este No sé Fíngela más, cabrón No, usted me está confundiendo con una pinche estrella del YouTube Con un famoso que tiene mucho dinero No, pues, tú también, carnal Aquí no hay ningún Ningún vato Que trabaje ahí con Venegas Ni nada ¿En serio? No, no Pues a lo mejor ese vato Este vato está bien guapo Y está bien perro para rapear No sé, pero Y no, pues Si ves Dile que Que lo quería contratar Para que me hiciera la canción Una que cantaba Que dice Esto es para donde yo soy De Chicali, Mexicali Porque quiere el rock Pero dile Ya que tú eres su secretario Dile que se tiene que vestir de la niña María Dile Para hacer Porque tiene que hacer un charro Y también Y la otra rola que dice Que dan de las tequilas Y que venden los balazos Pa, pa Como Pancho Villa Pa, pa ¿Cómo va la canción? ¿Cómo va? Ah, ni te la sabes, güey Toma que te traigan el tequila Y que traigan las viejas ¿Cómo, cómo va? A ver, cántala para toda la banda aquí Está escuchando ahí como Tres mil almas en vivo viéndote Ah, huevo Ah, huevo, guay Te estaba cantando un plato, ¿eh? Dice Que suenen los mariachis En el aire Los balazos Que aero Húganme cegos Y más a hacer pedazos Saquen el tequila Para donde se apreciar Orgulloso de ser mexicano Como el pinche de nopal Ahí está ¿Ya llegó el donadero o qué? Ah, huevo, aquí estaba De hecho, mi canal gemelo, güey Hombre, no ¿Sabes qué, compa? Me rompió el corazón ya Ya le acabo de hablar al babo ahorita Y el babo También mandó la verga ahorita ¿La neta? ¿Neta, güey? Me rompió el corazón usted Fíjela, voy Ya tú la conocemos, güey Me rompió el corazón Adiós Adiós Uh, pinche aero Yo ni sabía que me conocía ese, compa Mi pedo, raza Así es este pedo Bueno, amigos Llegó su final Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Voy a dejar mi Facebook Aquí abajo Para que me agregues Quiero mandarle un saludo muy especial Para mi compa Alexander Saleta Y a mi compa El Rudolf Mi Rudolf ¿Qué le pachó, mi Rudolf? Mi compa Ha estado patrocinando Las bromas telefónicas Ahí les encargo Si quieren entrar a su Facebook Para que vean el catálogo Para que la vea Para que vean la fina Vende camisas Vende gorras Ahí pueden hacer sus pedidos Mándale un mensaje al Facebook Hagan sus pedidos No importa de qué parte de México seas Tú dale like Si no quieres nada Dale like Bueno